No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y con función del sueño. Más requerida de aquellos viejos. El periplo, de Buenos Aires hasta la Patagona. Y después a Chile. ¡Chile! ¡Viva Chile, po! Luego al norte, hasta los 6.000 metros por la columna vertebral de los Andes, hasta Machu Picchu. ¿Pero usted no se da cuenta que esta gente tiene sed? ¿Por qué no le da un poco de agua, carajo, eh? ¡Eh! De ahí, al leprosario de San Pablo, en la Amazonia peruana. ¡Chile! Pero ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América, me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo.